El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reconocido que su ejército ha lanzado una gran ofensiva militar sobre suelo ruso. En un discurso difundido el sábado por la noche, Zelensky aseveró que el ejército de Ucrania estaba llevando la guerra hacia el territorio del agresor. Kiev lanzó un ataque sorpresa contra su vecino el pasado martes a través de la región fronteriza de Kursk al occidente de Rusia y consiguió avanzar rápidamente más de 10 kilómetros dentro de Rusia. La acción representa la incursión más profunda en suelo ruso lanzada por las fuerzas ucranianas desde que el Kremlin comenzó su invasión a gran escala contra Ucrania en febrero del año 2022. Desde Moscú, por su parte, ha prometido una respuesta dura contra lo que califican ataques terroristas que solo buscan intimidar a la población pacífica de Rusia. La ofensiva ucraniana, sin embargo, no ha alejado los combates de su territorio. Así, a primeras horas de este domingo, la capital Kiev y varias otras ciudades ucranianas fueron atacadas por el ejército ruso con aviones no tripulados y misiles, informaron funcionarios locales. En su discurso Zelensky agradeció a los guerreros de Ucrania y aseveró que había discutido la operación en Rusia con el principal comandante militar del país, Oleksandr Zizky. Ucrania está demostrando que realmente puede returar la justicia y garantizar la presión necesaria sobre el agresor, agregó el mandatario. Por su parte, desde el Ministerio Ruso de Defensa, asegura que se han frustrado los intentos de grupos enemigos de penetrar en el territorio ruso con vehículos blindados. Así mismo, reportaron que en las últimas 24 horas, 230 militares ucranianos habrían perdido la vida y 38 vehículos blindados habrían sido destruidos. No obstante, estas afirmaciones en el terreno de las fuerzas del Kremlin parecen estar teniendo problemas para contener a las tropas de Kiev. Algunos medios de comunicación rusos que son críticos con la cúpula militar rusa, afirman que en las fuerzas ucranianas habían avanzado en un frente amplio en el distrito de Velovsky y que todo alrededor del centro del distrito de Belaya estaba ocupado por el enemigo, reportó el servicio ruso de la BBC. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿creen que las fuerzas rusas puedan expulsar a las fuerzas ucranianas de su territorio? Esperamos sus comentarios. ¡Gracias!